Ritmo Rey, ritmo Rey para los bailadores, ritmo de cumbia para todos ustedes, bueno si, te amo hasta actualidad, vamos Eso, eso, eso Hay tanto amor que te hace daño, son pocas respuestas, son tantas preguntas, se acaban los años, pero con engaños siempre nos gustó Estas tan cerca igual te extraño, mi maldita suerte me dejo tener, para darme cuenta que antes de empezar ya todo se acabó Y ese juego idiota de querer, no se es cumplir, no es nada de ricos, sin salida, paré la fe, no es nada de ver Y me equivocaré, y una mil veces me equivocaré, porque si amarte a ti es una mentira, con el alma mentiré Y no me alejaré, llegué a ser tarde, pero te encontré, y seguiré escondiendo las heridas, para así volverte a ver Y aunque me duela estar también, si estoy con ella, tú morré, y una mil veces me equivocaré No, 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 no Esa es, y sigo bailando, un pari de novia Si ganasble sobre su boca, no sab�� a mí, no sentiste amor, pero sí parecía que la mariposa le preguntaba por mí No, perdí un patín de rosas, no quieras flor Que te prometía que eres amor, siempre seré tu verdadero amor Y ese juego y otra de querernos a escondir Las laberintos sin sanidad, vale la pena si te vuelvo a ver Vale la pena yo lo voy a hacer, vale la pena volver a caer Y te equivocaré, y una mil veces te equivocaré Porque si abaste a ti es una mentira, con el alma mentiré Y no me alejaré, llegaste ya que espero te encontré Y seguirás conmigo a las heridas, para así volverte a ver Y aunque nos duela estar a la piel, si estoy con él y tú con él Y una mil veces me equivocaré, no, 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 me equivocaré Y ahora sí, seguimos con la gran compañía de nuestro compañero y familia ¡Sea un rey, sueldo! Se baila en garra con París de Noya Y suena así Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia, que nunca la gloria Solo tú y yo aceptamos el día que viene, desde que nos conocemos Que venga el mundo a jurar el que ama y el que necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que no te esperaba Esfire lento, ya regresa el tiempo Quisió de mal de ti, tu me asiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuando te quise, no tuvieron el cual, no tuvieron se queda lo que construimos y lo que nos destruimos como que deja que el iris o el malete agotar tu pasado y que quiten el amor de los besos que dan a mis labios que desdibujen tus sábanas y cascas los días y noches y después vaya a comprarse una vida que lo nuestro, que lo nuestro, que yo de amor que no me ame tanto que vivimos por tan sincero cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero Necesito escuchar un aplauso fuerte, que se sienta para los bailadores de Arra ¡Vamos, vamos! Así se baila, qué bonito, qué maravilloso